La realidad es que esto lo tuvimos siempre, lo que pasa es que venimos de casi un año y medio de pandemia, lo cual estábamos todos muy tranquilos, todos estábamos adentro, no salíamos, pero anteriormente a la pandemia esto ya lo veníamos viviendo, principalmente en la época de verano. Hay muchas denuncias, muchas quejas de vecinos, los operativos se realizan todos los días, todos los días se están haciendo operativos. Quizás esto fue más intenso y específicamente sobre ese tema, pero nosotros estamos todos los días haciendo operativos y secuestrando vehículos que no están en condiciones, tanto motos como vehículos, de dos a tres por día. Este específicamente consistió, que fue un operativo en conjunto con todas las diferentes fuerzas policiales, el grupo GAD, DDI, calle, comisaría, todas las dependencias, si me olvido de alguna, pero colaboraron todas. Y específicamente nos dedicamos a motos con caños escape modificados, sin luces, y fue un operativo que empezó el sábado a las 20 horas y terminó el domingo a las 9 de la mañana, que fue intermitente el operativo. Se secuestraron 14 motos en esas condiciones y dos vehículos, uno porque estaba inhabilitado para conducir y el otro por alcoholemia positiva. La realidad es que para ellos quizás no lo ven peligroso, como lo vemos nosotros, es una diversión, no sé, la verdad que no sabría explicarte porque eso es algo de ellos. Lo que sí puedo decirte es que es muy molesto para la sociedad. Y más que nada, en el caso de chicos con problemas, de abuelos, de gente que tiene problemas de salud, esto es muy perjudicial. Esas motos secuestradas quedan en el depósito municipal a cargo del juzgado de falta y después, bueno, para retirarla le piden sus requisitos y la infracción. Si no se retiran, llegado el momento, llega la compactadora y se compacta. Las denuncias entran constantemente a los teléfonos de tránsito. Tenemos dos números de tránsito que están las 24 horas y continuamente la gente está llamando. Siempre pedimos la colaboración del vecino para que nos llame, nos diga dónde están, en qué lugar están las motos. Y también en todas las notas que puedo hacer o que puedo llegar a hablar con la gente, pido la conciencia de la familia, que tomen conciencia de esto, que los pibes están arriesgando la vida y la de los terceros. Si nosotros como papá o sociedad vemos que lo que están haciendo, tratemos de evitarlo. Porque la realidad es que nosotros como inspectores de tránsito, como policía, podemos secuestrar la moto. Pero si no educamos a estos chicos, no les enseñamos las leyes, no les enseñamos a convivir, esto va a seguir. Porque va a sacar la moto y va a volver a hacer lo mismo. En los mejores casos va a volver a hacer lo mismo. En el peor caso puede tener un accidente. Entonces, concientizar. Nosotros no queremos secuestrar, quitar. Nosotros lo que queremos es concientizar. Y que parte de la familia también nos ayude. ¡Gracias! ¡Gracias!